Muchos lo critican, otros consideran que es una buena opción en caso estés buscando un dispositivo con iOS de bajo valor. Hay videos del mismo youtuber, ¿por qué comprar este terminal? Y otro video, ¿por qué no comprar este terminal? El punto es que el día de hoy les voy a dar mi opinión con respecto al iPhone SE y si vale la pena o no comprarlo. Vamos con el video. En algo concuerdo con todo el mundo y es que acá Apple lo que ha hecho es prácticamente en el diseño clonar el iPhone 8 que ha sido presentado en el 2017 y presentarnos una alternativa con especificaciones diferentes o superiores a los terminales que ellos han presentado anteriormente a un valor mucho más razonable, entre comillas. Ahora, si nosotros nos remontamos más atrás, vamos a ver de que este diseño proviene del 2014 iPhone 6. Desde el 2014 a la fecha, luego de 6 años, podemos ver de que Apple ha decidido mantener este formato. ¿Por qué? Ahora, si uno se pone a analizar, el iPhone 6 fue el celular más vendido de la compañía de la manzana. Más de 220 millones de unidades. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, bueno, ellos han sacado también, no han renovado el diseño de esos dispositivos hasta después del iPhone 8. Entonces, puede ser de que lo que está haciendo Apple es, posiblemente ellos han podido ver, de que hay muchos usuarios que todavía mantienen los dispositivos como por ejemplo el iPhone 6, el iPhone 7, el iPhone 8 y no quieren adquirir un nuevo terminal debido a su valor. O sea, si uno quiere comprar actualmente un celular, le va a costar 600, 700, 1000 dólares. Más de 1000 dólares. Entonces, si saben que todavía el equipo me está durando, entonces démosle o saquémosle más del jugo hasta que no dé más y ahí recién renuevo. Entonces, creo que lo que ha hecho Apple es presentar para ese mercado, porque esto no va para todo el mundo, no es para aquellos que utilizan Android. Y posiblemente aquellos que quieran cambiarse o probar iOS como una nueva alternativa de sistema operativo y ver cómo funciona y decir, ok, me arriesgo con 399 dólares, veamos qué tal funciona, qué tal opera este sistema operativo y si realmente me gusta el ecosistema de Apple. Puede ser que hayan uno que otro, pero yo creo que esto va dirigido y lo que debe haber hecho Apple es analizar cuántas personas hay en este gran universo de iOS que todavía mantienen el iPhone 6, el iPhone 6S, o el iPhone 7 o el iPhone 8 y que posiblemente al presentarles una nueva alternativa de 399 dólares con especificaciones del iPhone 11 o 11 Pro, digan, ah, este puede ser una alternativa la cual me conviene porque va a seguir con el botón Home. Doy un ejemplo y siempre lo doy mi suegro. Todavía tiene el iPhone 6S y está feliz con el equipo y no lo cambia. Si yo le doy a él un iPhone 11 o un iPhone 10, no lo va a agarrar al inicio debido a que el sistema operativo siendo iOS tiene una manera distinta a interactuar que en el iPhone 7, en el iPhone 8 o en este iPhone. Entonces es más que es más gestos porque ya no hay un botón Home. Entonces darle esta alternativa, darle una opción más cara y con un sistema operativo que siendo el mismo es diferente al momento de interactuar, puede ser que no lo vayan a aceptar. Pero si a esos consumidores o a esos potenciales clientes le das una alternativa igual a lo que ellos han estado utilizando, pero con mejores especificaciones y a un valor más razonable, de todas maneras es una alternativa a tomar en cuenta para esos consumidores. Ahora, dentro de sus especificaciones realmente en donde nos va a llamar la atención es en el procesador. Y eso va a permitir de que podamos utilizar aplicaciones que requieren de muchos recursos sin ningún problema. Fortnite, Asphalt 9, PUBG, entre otras aplicaciones y van a correr muy bien en este terminal. Entonces es cierto, la pantalla es de 4.7 pulgadas, no es una pantalla grande, es una pantalla HD. Repito, en el 2020 es raro, pero en fin, o sea, es la manera como ellos han decidido llegar al mercado y aparentemente han tenido éxito. Es más, si uno trata de ordenar ahorita este terminal, va a haber que esperar. No sabemos de que hay problemas ahorita en cuanto a la producción, sobre todo hoy en día, pero con todas esas podemos ver de que Apple ahorita está recibiendo órdenes y aquellos que realizan su orden tienen que esperarse unos dos semanas o tres semanas para poder recibir este producto. Entonces eso nos da una idea de que efectivamente les está yendo bien, al menos en las ventas de este nuevo terminal. Repito, esto no va para todo el mundo. O sea, yo creo que ellos han decidido en base al estudio que deben de haber realizado de que esta sería una buena opción para aquellos que tal vez quieren renovar su equipo iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 por una nueva alternativa similar en cuanto al diseño, pero con mejores especificaciones. Entonces, en ese aspecto vamos a ver de que el equipo va a correr muy bien. El único punto que me podría quejar, que pensé que con este nuevo procesador podíamos tener tal vez un poco más de tiempo de uso, es la batería. Lamentablemente a mí la batería hay días que no me ha llevado el día entero y hay otros de que sí, o sea, llevo a la noche ya con un 2%, o sea, ya al muere y podríamos decir que eso podría ser uno de los puntos bajos en este terminal que es la batería. En este caso no está bien optimizada para que nos dure un poco más del día con un uso promedio, tal vez un poquito más. Entonces, para mí ese es uno de los puntos bajos en este dispositivo. Pero cuál es la otra ventaja que vamos a tener? Es que van a encontrar cualquier cantidad de accesorios en el mercado para poder amplificar el tiempo de uso en este terminal debido a que tenemos estuches, tenemos cualquier cantidad de baterías externas que ustedes pueden adaptarle al dispositivo para que de esta forma nos dure mucho más tiempo. No digo que sea lo recomendable, pero van a tener cualquier cantidad de opciones debido a que este terminal tiene años de haberse producido, digamos, en el diseño y eso ha hecho de que todavía esos productos, esos accesorios que tienen 2 o 3 años de haberse presentado todavía puedan servir para este terminal. La cámara, ese es otro punto el cual se ha hablado mucho y acá lo que ha hecho la compañía, creo yo, es ok, te voy a dar algo con el cual puedas capturar buenas imágenes pero no espectaculares. Ahora, durante el día hemos podido apreciar que efectivamente las imágenes son buenas y la grabación, ni qué decir, o sea, para mí la grabación en un dispositivo con iOS es uno de los mejores que ustedes van a tener. Entonces, acá lo que ellos han hecho es en un terminal de bajo valor poder también tener la capacidad de grabar con estabilización a 4K 60, 1080, 60. Yo grabo a 1080, 60 no requiero de más. Y el resultado es muy bueno. Entonces, eso yo considero que es uno de los puntos favorables en el área de cámara. El punto negativo es que durante la noche, o sea, no vamos a tener buenos resultados con baja iluminación. Eso es lamentable, pero es así. Pero, ojo, yo he capturado estas imágenes que ustedes están viendo en donde no hay prácticamente nada de iluminación y ahí podemos ver que en este caso he estado utilizando el flash. O sea, en otro dispositivo, por ejemplo, en el iPhone 11 Pro Max es mejor el resultado cuando no utilizo el flash porque tiene modo de noche. Acá no vamos a tener modo de noche, no vamos a tener el ultraángulo ancho, no lo vamos a tener. Entonces, es una por otra. O sea, no vas a pagar tú mil dólares, vas a pagar 399 dólares, vas a tener buenos resultados, no espectaculares, pero sí una excelente grabación. Y durante la noche vas a tener buenos resultados, pero tampoco espectaculares porque no vamos a tener algunas funciones que lo encontramos en dispositivos sobre los mil dólares o mil dólares. Actualizaciones. Ese es uno de los puntos importantes al momento de adquirir un terminal debido a que sé que aquellos que utilizan el sistema operativo Android siempre se quejan de que no pueden descargar la nueva versión de Android. Y eso es un problema debido a que depende mucho de la compañía de comunicaciones, depende mucho de la compañía que desarrolló el celular y también, bueno, depende de Google. Pero cuando lo suelta Google, tienen que esperarse a veces un año y hasta más para que llegue finalmente al usuario. Una vez que llegó al usuario, una nueva versión sale al mercado. En el caso de iOS no tienen ese tipo de problemas, a no ser de que tu equipo no sea compatible con el nuevo sistema operativo. Pero si lo es, cada año que se presenta la nueva versión de iOS, aquellos usuarios que tienen un dispositivo que es compatible van a poderlo descargar a su dispositivo móvil de manera automática y se acabó el problema. Entonces, esa es una de las ventajas que uno va a tener también con los celulares con iOS. Ecosistema. Puede ser que para ustedes no sea muy importante porque no utilizan el ecosistema, pero para aquellos que sí utilizan el ecosistema de Apple, este dispositivo va a poder realizar lo mismo. Vamos a tener AirDrop en caso de que ustedes quieran transferir imagen o video a un dispositivo con iOS o a su misma Mac. Yo utilizo mucho AirDrop, por ejemplo, sobre todo cuando grabo con el iPhone. Luego ustedes van a poder contestar llamadas directamente de la Mac, van a poder contestar también mensajería directamente desde la Mac. Van a poder utilizar el iPhone SE como si fuese el control remoto de el Apple TV. Entonces, todas esas funciones todavía, o mejor dicho, también lo van a tener en este terminal. Dos ventajas si eres un usuario del iPhone 6, 6S o 7, es que este nuevo terminal tiene certificación IP67 y también tiene carga inaláptica. Ya para finalizar, y esto es bien simple, este terminal no es el celular inteligente perfecto, para nada. Es el celular ideal para muchos usuarios de iOS. Para mí, este terminal va dirigido a ese público. Puede ser que haya alguien que utiliza Android y esté tal vez un poco como cansado de Android y quiere utilizar un nuevo sistema operativo y quiere migrar a iOS. Puede ser que haya uno que otro usuario que tal vez quieran realizar ese cambio, pero no son muchos. Por lo tanto, esto de acá va dirigido a aquellos que utilizan iOS y que están dispuestos a gastarse 399 o 450 dólares en un nuevo terminal sin gastarse 1000 dólares y manteniendo el sistema operativo y un diseño similar a lo que ellos estaban utilizando anteriormente. Y si me preguntas, ¿lo recomiendo? ¡Claro que lo recomiendo! ¡Ojo! Hay un montón de puntos. Repito, no es perfecto este terminal. El diseño está fuera de tiempo. Pero es ideal para muchos que en estos momentos están utilizando iOS y que tienen un dispositivo de hace 6 años, 5 años, 4 años y ya están listos para renovar con un terminal que va a mantener el mismo diseño. El sistema operativo va a trabajar igual como ellos han estado acostumbrados a hacer. Van a tener certificación IP67, van a tener carga inalámbrica y van a tener un dispositivo que va a correr mucho más rápido que los que ellos tienen actualmente. Estoy seguro que ese es el mercado al cual Apple va dirigido y que saben y consideran por qué ellos tienen esa data. No saben cuántas personas tienen un dispositivo iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7. Ellos tienen toda esa data. Por lo tanto, si ellos han decidido hacer algo como este es porque a este valor es porque hay un mercado potencial para ellos. Repito, no es perfecto. Es ideal para muchos usuarios de iOS y posiblemente uno que otro usuario Android que por ahí desea cambiarse iOS y $399 dólares es atractivo para ellos. Y este ha sido el videito de el día de hoy. Ya saben, si les ha gustado o como no les va a gustar. No se olviden del hito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Todos los links en la descripción. Mi nombre es José Tecno Fanático y nos vemos señores en un próximo video. Chao.